Yo creo que cuando tengo una discusión en su rodilla izquierda, inicialmente se vio que había un problema en el aislamiento colateral interno de su rodilla izquierda. Se le ha hecho la resonancia, pues esperamos el resultado de los encámenes realizados de mañana para la evaluación médica que hará mañana temprano el doctor Moreno y ahí se tomará cuál es la decisión a seguir. Si el caso amerita ser tilúico, depende entonces de los resultados que se ha hecho hoy día y depende también de la evaluación que haga el doctor Barrero. Vamos a hacer cuenta del jugador. Hay quien confiado de que le van a hacer bien las cosas, que la pena que no esté durante alguna semana en la cancha, pero que de todas maneras va a recuperarse y va a recuperarse. Usted como médico tiene mucha experiencia en el médico y las infecciones. En casos como estos se han visto muchísimo. Ahora se puede decir un tiempo de recuperación, ¿no? No, porque los pacientes son diferentes, ¿no? Muy amables.